Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué alegria saberlo. Buenas tardes, Héctor. Muy bien, la nombrada. Por ejemplo, les doy la mayor bienvenida. Mira, estamos aquí a un poquito de terminar nuestro módulo. Vamos a ver, vamos a trabajar ya en los últimos ejercicios, los últimos contenidos. Vamos a hacer varias prácticas de escalón. ¿Quién quiere saber primero si hay algún ejercicio de la plataforma que quieran que desarrollemos juntos y nos vamos ahorita para la plataforma? Recuerden que tenemos que terminarla, ¿verdad? Es lo más importante. ¿Hay algún ejercicio de la plataforma? ¿Manuel? No, todavía no. Ok. Está claro. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene algún ejercicio de la plataforma? ¿Quién quiere que vayamos? ¿No? No, teacher, practiquemos, aprovechemos, aprovechemos. Ok, vámonos entonces al tema. Si recuerdan algún ejercicio, pues me dicen y pues vamos, ¿verdad? Para eso son estas videoconferencias, para apoyarles en todos. Muy bien, el día de ayer estábamos practicando present continuous y estábamos entonces, positive sentences, negative sentences, yes, no questions, wh questions. ¿Recuerdan esto, verdad? Sí, sí, y tienen la imagen también. Podemos entonces irnos a unas imágenes para que vayamos practicando. Vamos entonces a practicar elaborando oraciones originales en este momento. ¿Tenemos ya la imagen? Sí. ¿Todos? Esta que nos están mostrando. Sí. No, teacher, I really. Ok, ok. Sí, teacher. Muy bien. Ok. Muy bien, vamos a ver. Ahora yo les muestro otra imagen. Vamos a ver acá, miren. Esto ya lo vimos. Acá. ¿Me le toman foto a esta imagen, por favor? ¿Por favor? ¿Vamos a ver? No, chica. No, chica. No, chica. No, chica. No, chica. No, chica. ¿Ready? Ready. Ready. Vamos a ver. A esta también, por favor. ¡Ay! No, chica. ¡Ay! No, chica. Ok, ok. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer? Mire, vamos a ocupar, pues, nombres imaginarios, ¿verdad? Ahí vamos a decir, John is drinking coffee, John isn't watching television. ¿O alguien de ustedes puede decir, is Mary listening to music? No, she's not. No, she isn't. ¿Recuerdan? ¿Sí? 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 De esta manera vamos a estar practicando, ¿ok? Con las dos imágenes que tenemos. ¿Nos vamos entonces? Es que se escucha bastante interferencia, Tiche. Dígame más bien. Es que se escucha bastante interferencia. Ah, ahora me... Ok, muy bien. Vámonos entonces. Me los llevo entonces a los breakout rooms para que podamos, pues, practicar, ¿verdad? De esta manera. Vamos a... Como dijo Héctor, aprovechemos, aprovechemos. Muy bien. Vamos a ver acá. Muy bien, estamos acá ya. Les acabo de enviar la invitación. Please click on join. Please click on join. Sí. Please click on join. Thank you very much. Yes. Yeah, very good. Very good. Very good. Héctor Reyes. Orlando. Iván. Please click on join. Very good. Orlando. En Iván. Me confirman si han recibido la invitación. Por favor. No. 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 ¿Será que nos escucha? Veamos acá. Espinosa nos escucha. Ya le acabo de dar a otro participante, Kenia, para que tenga para acá. ¡O sea! Muy bien, ahorita ya se nos incorpora. Veamos. No llega, ¿verdad? Me la voy a llevar a otra aula. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Oye, sí me oye? ¿Hola? ¿Me oye? Sí, sí. Ah. ¿Quiénes estamos, Manuel? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos en el grupo? Magui y yo. ¿Y yo quién? Iván. Manuela, ¿quién está? Iván, así es. Iván, Manuel y Magui. Aquí está Iván. ¿Dónde está el cerdo? Bueno, esto para hacer las fotos. Así. Entonces, hay que hacer. Yo para inventar no soy muy buena. La imaginación. Pero, ¿cómo explicó la teacher qué era? ¿Qué había que decir? ¿Qué? Porfa, chicos, ayúdenme. No. 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 No es. A ver, Magui, ¿con quién está practicando entonces? Ah, ok. Estaba Iván. Aquí está Iván. Sí, aquí está Iván. Y Manuel, ¿verdad? Y Manuel, pero no puede repetir. Sí, claro. Lo que usted va a hacer es usar las preguntas del cuadro con las imágenes. No. ¿Va a crear oraciones afirmativas o negativas? Utilizando las imágenes. Por ejemplo, ella vaya. Laura is walking. O aquí puede decir, Silvia is working. Silvia is playing. Por ejemplo. O sea, que tenemos que, es en presente. Presente continuo. Tenemos que usar continuo. Tenemos que usar el IN. O sea, que podemos usar el sujeto, el verbo tuvi, el verbo y la ING. El verbo en forma ING, ¿así? Ajá, ajá. Va, ok. Sí, ya. Ok. Gracias. Ok. Vale. Y ahí empieza. Yo respondería. Sería ya. Podríamos responder. No, 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 no. Podríamos responder. Sí, sería el complemento. Yes, sir. Porque. Quien. El de mi. Vamos a ver la otra. Creo que. Bueno, sería que está hablando siempre por teléfono. pero vamos a utilizar otro otro verbo otro verbo podría ser María y Stolkin 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 is Maria writing ok yes she is ok the next picture es como que está con una computadora Podríamos decir, podría ser escribiendo. Ok. ¿Y es lo que sería? ¿Sería writing? Writing. No sé cómo se pronuncia. Writing in the computer. ¿Algo así? In the computer. ¿Y podríamos? Yes, yes. No, she isn't. Yes, yes. Yes, yes, she is. Sí, ajá, o la respuesta a la porque sí, right, sí. La otra como que está. ¿Está mirando? Ah, no sé lo que está terminando. Ah, sí. María. María is talking. Recuerden el verbo to be, yes. Is talking. ¿Está hablando? Working. A work. No. Es working. No, porque working. Ah, esta sí está trabajando. Ajá. De ahí está trabajando. Pero y la otra, espérenme, que quiero ver si le pongo ahí el puntero. Una está hablando por teléfono. La otra está. Entonces sería, she is, she is talking, 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 talking a cell phone, over the phone, over the phone. Ah, ok. Ok. Te amo. La primera que está haciendo. También. No escucho casi. Sí, escucho esa interferencia. No sé qué será. Yo igual. A saber. Ok. Voy con una. Por ejemplo, ella podría estar, she is writing a letter, no sé. She is typing a letter. She is typing a letter. She is typing porque está en la computadora, ¿verdad? Writing es cuando usted usa el lapicero y un papel. Ah, sí, 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 perfecto. Ok. Teacher, me repite ese verbo. She is typing. No lo escuché. She is typing. She is typing. She is typing. No. She is typing. She is typing. She is typing. Tyking. Ok. Solo, ¿será que alguien me recuerda cómo es el verbo caminar? Walking. Walking. She is walking. She is walking. A work. A work. No. No. Ok. Walking to work. To work. To work. Hace su trabajo. Ok. Hace su trabajo. ¿Qué sería el de en medio? Eh, digamos, la que está arriba, la de en medio, sería, she is doing her homework. No sé si está bien. Yeah. She is doing her homework. Yes. Ajá, yeah. No está haciendo sus tareas, sino que está hablando por ser. The next. Reyes. No sé, estoy pensando en estos dos que están abajo, que tal vez they are meeting. No sé, o sea, como que ellos se están encontrando, pero me encontrando no me recuerdo. Meeting, yes. Meeting, ¿verdad? They are meeting. Yes. Saludar o saludando. Ah, también podría ser otro verbo también. Muy bien. Greeting. Ahí está. Greeting. G-R-E-E-T-I-N-G. Meeting. Meeting. No, greeting. Saludando. Greeting. Greeting, saludando. They are greeting. Ah, ok. Vamos a ver. Y quiero ver. Es, sería, John is, ah, bueno, ok. Oh, oh, he is, he is walking a work? No. Walking to work. Walking to work. To work. To. Usar, ajá, ajá. To work, ok. Reading the t-shirt red. Primero el color y después el objeto. Muy bien, Héctor, así es. Sí. Ajá. Ajá. Inténtenlo otra vez. Entonces sería, he, 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 wearing the t-shirt, no, the, the red t-shirt. Yeah, it's a red t-shirt. Ajá. Ahí le contestaríamos. Yes, she is. Yes, she is, ajá. Ah, yes, she is. Y si os estuviera preguntando de la, de la de azul, diríamos, no, she isn't. ¿De las dos? Ajá. Si les estuviera preguntando por la otra, por la otra. Yes. No, she isn't. O, no, she's not. Ok, continue, continue. Lo voy a intentar ahora yo. Le voy a hacer una pregunta. Ok. Con el de arriba que está sentado con la pierna cruzada. Ah, va. Ah. Is she wearing a blue jean? Pero no puede decir, ah, porque acuérdense que blue jean siempre es plural. Ah. Es plural dos piernas. Is she wearing blue jeans? Ah, y esa es la pregunta que yo le quería hacer ayer, igual con los sunglasses. No, siempre es plural. Ah, de verdad. Sí. One, two. Sí. A pesar que es un mismo objeto. Pero son dos, porque usted habla de glasses. One, two. Ah, bien, gracias, chica. Bien. Lo voy a repetir. Ok. Vamos a volar. Este, is she wearing blue jeans? Muy bien. Yes, he is. Is she wearing blue jeans? Is she, ajá. Yes, yes, she is. Pero él está hablando de él. Ah, disculpe, yo escuché she. Ajá. Yo escuché she. Ok. Ok. Ahora, y si preguntamos de la chica que está a la par de vestido verde. Ajá. La misma pregunta. Is she wearing blue jeans? No. Sería, she is not a blue jeans? No. She is not wearing blue jeans. No. She is wearing blue jeans, ajá. Pero no es necesario decirlo. Ajá. No está usando. Ajá. Ella no está usando. She is wearing. Ajá. She is wearing or she is not. Puede ser también así o no. She isn't. Ah, she isn't. No, she isn't. Mire, Trucho. Ajá. Podemos darte con esta fórmula. De verdad que yo ayer me fui un poco perdido. No entendía un poco cómo formular las preguntas. Pero estoy entendiendo que hay dos tipos de preguntas. Las literales, de sí o no. Ajá. Y las de, como que necesita más información. Exactamente. Cuándo, cómo y por qué. Exactamente. Así es. Y por eso es que ahora también seguimos con la práctica. Porque, pues la idea es que lo usen, ¿verdad? Ajá. Ajá. Sí. Ayer, este, teníamos una, una imagen que usted nos proyectó, donde solo había texto. No sé si lo podría, no lo podría mostrar. ¿Cómo no? Estaba el último ejercicio que hicimos. Sí. Pero entonces se le puede interrumpir lo que ustedes están. Ajá. Un problema. Ahorita vos. Sí, ok. Muy bien. Sí, mejor porque yo ayer no pude entrar a la clase. Vamos a ver, estamos acá. Este. Ay, sí, tícheras, estaba bien difícil ayer. De veras. Sí, de verdad, yo no le hallaba. Solo logramos hacer la una y la dos. Ok. Vaya. Permíteme, prometo. Nos puede explicar la, tícher, una de las nueve. Ok. My color, my color color is yellow. Mi color favorito es amarillo. Ajá, my favorite color is yellow. She is very, ella está usado blanco y azul. Mucho gusto. Sí. Sí, dígame cuál. Perdón, la, ¿por qué no nos dice la número nueve? ¿Cómo no? Con mucho gusto ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Lo que teníamos que hacer era formular la pregunta para tener como respuesta lo que tenemos, la información que tenemos en mayúscula, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, la número nueve. My favorite color is yellow. What is your favorite color? My favorite color is yellow. ¿Verdad? Muy bien. Estas preguntas son con doble V, esas de doble VH. Muy bien, muy bien, exactamente. Voy a intentarlo con la número seis. Ok. Sara is going to work by bus. By bus. Entonces, la pregunta sería, where is Sara going to work? Yes, where. No, no, no. Pero no es where, porque le están diciendo ahí by bus. Y by bus significa, ¿cómo va a ir ella a trabajar? Ah, entonces sería, how is Sara going to work. Muy bien, exactamente, muy bien. Genial. Ok. Ok. O sea, ¿cuál es cuál? Ok, seguimos con la pregunta. Es para, ¿cuál es cuál? No, ¿cuál es a qué? ¿Qué? Pero es que, ajá, depende del contexto, ¿verdad? Ajá, ajá. Se va a utilizar esa palabra, la primera para la pregunta. Sí. Bueno. Ok, muy bien. ¿Seguimos con las imágenes? Sí. Gracias, Richard. Vale, con mucho gusto. Ahí ustedes lo van a compartir, ¿verdad? Así como estaba. Sí. Ok. Ok. Genial, la compartió con Laura. Sí, ahorita, ahorita. Gracias, gracias. O sea, cuando vamos a utilizar where, es cuando. ¿Cuándo? 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 Ajá. Perdón, teacher, usted iba a explicar. No, no, no. A ver, quiero escucharlo. Ah, va. Cuando es where, es dónde. Muy bien. ¿Dónde? Ajá. What, es qué. What, es qué. Qué. Ajá. Why, es por qué. Por qué. ¿Dónde? How, es cómo. ¿Cómo? Ajá. Ahí esas quiero que son clave. Buen es cuánto. Buen es cuánto. Muy bien. Buen es cuánto, ajá. Si tiene la W y la H. Ah, está bien, está bien. Gracias. Buen es qué. What, es qué. Está comiendo. Sí, qué. We, we are you. Ahí es qué. Where are you. Where are you. Where are you. Es. Pero él está preguntando dónde está usted, directamente a alguien. En W, cuestión. Ajá. La segunda, por ejemplo, ahí, ¿qué es el W-H-I? Ah, why. Es, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. El where, dijo que era. ¿Dónde? ¿Dónde? El when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y el. Why. O what. What es qué. Qué. Dependiendo del contexto. Ajá. 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 Ok, let's continue. Let's continue. Lo que pasa es que quizás necesitamos como practicar más la cuestión. No es tanto la dificultad para formular la pregunta, sino que los verbos todavía no nos manejamos. Ok. Bueno, entonces. Ok. Vale. Me lo voy a llevar entonces, me lo voy a llevar entonces al aula. Vámonos, vámonos para seguir practicando ahí. Muy bien. Ok, very good. We are coming back. You were practicing. That's nice. Very good. Muy bien. Ya estuvimos practicando mucho, haciendo oraciones afirmativas, negativas. Estuvimos haciendo preguntas, respondiendo. Buenas tardes. Felicito. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con la práctica, ¿verdad? Con la práctica en la que estábamos. Vamos a ver acá. Y teníamos las imágenes que utilizamos. Vamos a ver esta. Esta no la habíamos utilizado, pero veamos entonces. Hagámoslo juntos. Veamos acá. Vamos a ver. Kenia, ¿me puedes dar por favor una oración acá? Ok, en afirmativo. Ok. Ok. She is running. She is running. Very good. Very good. Vamos a ver. Josué, your sentence. Una pregunta. 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 Oración afirmativa. Oración negativa. He is... He is working. Yes. Very good. He is working. Very good. Ok, let me see here. Lisette, can you please give me one? Ok. She is shopping now. Ok, very good. Yes, good, good. Samuel, can you please? Is Juan taking a picture? He is taking a picture. Very good. Usted puede decir, he is taking a picture. O usted puede decir, Juan is taking a picture. Ok. ¿Verdad usamos uno o el otro? Vamos a ver. Héctor Reyes, can you please give me one? She is calling. She is... Ah, she is calling. Ok. Very good. Very good. Ok. Herbert Cruz, can you please? Herbert Cruz? Ok, aquí está. Ok. Sería, he is reading at the world. Ok, he is reading at work. Yes. Ok, very good. Orlando. Orlando? Hello. Yes, give me one. Mary and Michael are drinking a coffee. Are drinking coffee. Very good. Mary and Michael are drinking coffee. Very good. Vamos a ver. Yes, Beth, can you please? They are drinking a coffee. They are drinking coffee. Yes, very good. Very good. Vamos a ver acá. Laurina, can you please? A ver. Yo no cantaba acá. La boca no. Laurina. ¿Cuál? Hola, hola. ¿Cuál? Dígame, una oración, cualquiera, cualquiera. Ah, she is a red t-shirt. Ok, aquí, ¿verdad? Ajá. She is wearing a red t-shirt. Acaba el verbo con ing. She is wearing a red t-shirt. Good, very good. Ok, Iván, ¿nos ayuda con una? ¿Verdad? ¿Verdad? Se acaba de salir. Ok, extra. Se acaba de salir. Ok, extra. Is he wearing a yellow, no, perdón. Is she wearing a yellow blouse? A yellow blouse. Very good. A blouse. Yes, is she wearing a yellow blouse? Very good. Ok. Very good. A ver, ¿alguien más me da otra oración acá? En la primera, sí. Ok. Juana, Juana is listening to the conversation. Muy bien, Juana is listening to the conversation. Muy bien, la conversación. Muy bien, muy bien. A ver, ¿la última de esta imagen? ¿De esta imagen? Maru, they are talking about the meeting. Very good. Yes, very good. Ok, ¿alguien más te iba a decir algo acá? Sonia, Sonia, Sonia is drinking coffee and listening. Sonia is drinking coffee and listening. Very good. Yes, very good. Muy bien. Ahora vamos a hacer una práctica aquí juntos. Miren. What is happening here? Yo tengo algunas imágenes. Yes, tengo algunas imágenes y ustedes... ¿Qué estás esperando? Tengo algunas imágenes. ¿Qué estás esperando aquí? No, no, permítame. Tengo algunas imágenes y ustedes me van a ayudar a ver qué está pasando aquí, ¿verdad? Vamos a ver entonces. ¿Qué está pasando aquí? Ok. Si usted se fija acá, mire esta imagen. Preste atención y yo le voy a hacer una pregunta de esta imagen. Ok. Ok, ¿ready? Yes. Yes, ready. Ok. Yes. ¿Está taking a photo or clapping his hands? Taking a photo. Ok, ¿give me the complete? He is taking a photo. He is taking a photo. He is taking a photo. Ok, estamos viendo a ver qué pasa, ¿verdad? Les muestro la actividad completa. ¡Yay! Very good. He is taking a photo. Ahora vamos a decir completa las dos, porque la pregunta era dos acciones. Entonces decimos, ¿está taking a photo or clapping his hands? ¿Está taking a photo or clapping his hands? Ok. ¿Está taking a photo? ¿Está taking a photo? ¿Está taking a photo? In his hands. He is taking a photo or clapping his hands. Ok. Very good. He is clapping his hands. Muy bien, muy bien. Ok. Estamos bien hasta acá, ¿verdad? Siguiente imagen. A ver, veamos aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿ya la vimos bien? ¿Está en cada uno? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver la pregunta. Bueno, a ver más, voy a restante. Ok. ¿Está wearing glasses or a hat? ¿Qué creen ustedes? ¿Está wearing glasses or a hat? ¿Está wearing glasses or a hat? ¿Está wearing a hat? ¿Está wearing glasses? ¿Está wearing glasses? ¿Está wearing glasses? Ok. Bueno, vamos a ver qué está pasando acá. ¡Oh, Dios mío! ¡Está wearing glasses! You see, it's not wearing a hat. No, vamos a ver. Vamos a ver las completas entonces. Let's repeat. ¿Está wearing glasses or a hat? 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 Muy bien. Vamos a ver. ¿Está wearing glasses? ¿Está wearing glasses? ¿Está wearing glasses? ¿Está wearing a hat? Very good. Muy bien. Vamos a ver entonces. Siguiente. A ver qué está pasando acá. What's happening? Vamos a ver. Ya. Vamos a la pregunta entonces. Are they flying a kite or drinking water? ¿Qué era kite? Ya lo habíamos dicho. They are drinking water. They are drinking water. ¿Y qué es kite? Kite. Volando. No. No. Kite es volando. Kite es piscucha. Are they flying a kite or drinking water? Drinking water. They are drinking water. I'm in a kite. He's a drinking water. They are drinking water. Okay. Some of you say that they are drinking water. Some others say that they are flying a kite. Let us see. Yeah. Nice. Very good. They are? Drinking water. Drinking water. Drinking water. They are drinking water. Very good. Okay. So, let's repeat. Are they flying a kite or drinking water? Repeat, please. Are they flying a kite or drinking water? Drinking water. Very good. They are drinking water. They are drinking water. They aren't flying a kite. They are drinking water. They aren't flying a kite. Very good. Okay. Next. Vamos a ver. Pongan atención acá. Vamos a ver qué está pasando. What's happening here? Vamos a ver. Okay. Is he playing with a kite or taking a bath? Is he taking a bath? No, no, no. Me lo está diciendo en pregunta. He is taking a bath. He is taking a bath. He is taking a bath. Okay. ¿Qué puedo decir? Baby. Yeah. The baby is taking a bath. Taking a bath. Muy bien. Eso es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Es lo que ustedes... Okay. Muy bien. Vamos entonces. Is he playing with a kite or taking a bath? Is he playing with a kite or taking a bath? He is playing with a kite. Is he playing with a kite or taking a bath? Veamos qué está pasando. So, yeah. He is taking a bath. Yeah. Imagine that. Okay. Very good. Ahora digamos las completas. Is he playing with a kite or taking a bath? Is he playing with a kite or taking a bath? Is he playing with a kite or taking a bath? He is taking a bath. He is taking a bath. He isn't playing with a kite. He isn't playing with a kite. Okay. Very good. Very good. Okay. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. A ver qué está pasando acá. Miren. Is he throwing the ball or catching a ball? He is catching a ball. He is catching a ball. He is throwing a ball. He is throwing a ball. Muy bien. Algunos dicen que la tacha, otros dicen que la lanza. Vaya, veamos. Oh, my God. Throwing the ball, right? He is throwing the ball. No. Throwing. Throwing. No. Come on. Yeah? Okay. Veamos. Yeah. Is he throwing? Is he throwing a ball or catching? Is he throwing a ball or catching a ball? Okay. Catching a ball. Okay. He is throwing a ball. He is throwing a ball. He is throwing a ball. He isn't catching a ball. He is throwing. He isn't catching a ball. 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 Catching a ball. Okay. Very good. Okay. Seguimos entonces. A ver qué está pasando acá. Miren. Okay. Let us see the question. Is he trying? Is he trying to close a door or open a jar? He is opening a jar. He is? He is opening a jar. He is trying to open a jar. Así dice usted, ¿verdad? Why? Yes. Yes? What's the meaning a jar? Jar. Es como un bote. Mm-hmm. Ah, okay. Okay. Open a jar. Open a jar. Open a jar. A jar. He is trying to open a jar. A jar. He is trying to close a door or open a jar. Pero permítame, repitamos, por favor. A jar. A jar. Very good. A jar. A jar. A jar. So, is he trying to close a door or open a jar? He is opening a jar. Open a jar. Open a jar. ¿No se les olvide el trying? Open a jar. Aquí está el... He is trying to open a jar. He is trying to open a jar. He is trying to open a jar. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ah, muy bien. Mire. He is trying to open a jar. Veamos la respuesta completa. Repitamos. Is he trying to close a door or open a jar? Is he trying to close a door or open a jar? Okay. He is trying to open a jar. He is trying to close a door. He is trying to close a door. Okay. Very good. He is trying to close a door. Very good. Okay. Miren, vamos a ver qué están haciendo. Are the dogs drinking from abroad or biting a stick? I say, biting a stick. They are biting a stick. They are biting. Okay, veamos entonces. Oh, yes. Biting a stick, right? Okay. Okay, let us see here. Let's repeat. Are the dogs drinking from abroad or biting a stick? Are the dogs drinking from abroad or biting a stick? The dogs are biting a stick. The dogs aren't drinking from abroad. The dogs are drinking from abroad or biting a stick. Okay, very good. Vamos a ver qué está pasando acá. Okay. Okay. Is she washing the dish or painting something? She is washing the dishes. She is washing the dishes. No está lavando los tracos. She is washing the dishes. She is painting something. She is painting something. Okay. She is washing the dishes. Vamos a ver. She is washing the dishes. Washing the dishes. Vamos a ver cuál de las dos. Yeah, she is painting something. Very good. She is painting something. Very good. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver entonces. Is she washing the dishes or painting something? Is she washing the dishes or painting something? Okay. She is painting something. She is painting something. She is washing the dishes. She is washing the dishes. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Okay. Very good. Esta era la última, entonces nos vamos al aula. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo le voy a hacer algunas preguntas y usted usa su imaginación. Héctor. Yes, teacher. Okay. What is your best friend doing? My best friend doing? My best friend doing is my son. Sí, pero oiga la pregunta. What is your best friend doing? Ah, what is your best friend doing? Yes. Ah, playing a guitar. Okay. But give me the complete sentence. My best friend. My best friend and I playing a guitar. ¿Y el verbo to be, Héctor? Playing? Ah, is playing a guitar. Ah, is. Héctor. I are playing a guitar. Yeah, very good. A ver, dígalo de nuevo. My best friend and I are playing a guitar. Very good. Yes, very good. Okay. Maggie? Maggie? Okay. Hola, teacher. Okay. Dígame. What is your sister doing? Use your imagination. I know. What are you? Okay. My sister is? My sister is. Doing is lo que hacen, ¿verdad? Lo que le gusta hacer. Es haciendo, del verbo hacer. Ah. My sister, my sister is. In the working. Okay. My sister is working. Working. My sister is working. Very good. Okay. Listen. Hello. What is your co-worker doing? My co-worker is sleeping. Okay. My co-worker is sleeping. Very good. Jasvet, what is your mother doing? My mother, in this moment, is sleeping. Yeah, very good. Yes, very good. Okay. Veamos. Herbert Cruz. What is your boss doing? Repeat. What is your boss, your supervisor doing? Sería, he is, he is sentado. He is, he is, he is, he is sitting on the sofa. Yes, yes. Okay. Yeah, very good. Samuel, what is your brother doing? My brother is cooking, no, he's eating, he's eating. Okay, my brother is eating. Very good. Yeah, very good. Josué, what is your best friend doing? My best friend running, is running, is running, pork is running, pork is running, pork is running for the supermarket. Okay, but is, no se lo olviden de lo subir. Is running. Is running. Yeah, very good. Muy bien, los felicito. Mire, hemos estado practicando bastante. Present Continuous. Los felicito. El día de mañana vamos a practicar con algunas lecturas. Vamos a practicar pronunciación, entonación, ¿verdad? Vamos a ampliar vocabulario y al final de la sesión vamos a explorar juntos el final. Algunos de ustedes ya lo hicieron, los felicito, pero por si hay alguna consulta, algún ejercicio, vamos a explorarlo juntos, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa. Los felicito por todos los ejercicios que han desarrollado y los invito a que sigamos trabajando en la plataforma y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Okay. Okay. Thanks, teacher. Bye, bye.